Así es, abogado Pablo Gerardo Matamoro, licenciado Eduardo Maldonado, a los televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital, en este momento, en diversos operativos, se ha dado con la captura de siete personas, siete personas, dos operativos distintos y en este momento, pues ya estamos ahí captando las imágenes, dos menores de edad, una dama y también un joven, además de esto, otros tres jovencitos que ya han sido movilizados de las instalaciones de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Escuchamos al portavoz para que nos brinde detalles de dónde se han efectuado estos allanamientos y decomisos de droga. Así es, muy buenas tardes, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas realizó lo que es una vigilancia de seguimiento en la colonia de la Praia, la cual dio como resultado la detención de cuatro personas, entre estas una persona de sexo femenino, la persona de sexo femenino responde al nombre de Stephanie Michelle Martínez, de 19 años de edad, alias La Stephanie, la otra persona mayor de edad, Brandon René Cruz Escobar, de 22 años de edad, alias La Rana, un menor de edad, alias El Culicha, y el otro menor de edad, identificado como alias El Duende. Estos detendidos en mención son miembros activos de la Pandilla 18 y se dedicaban a cometer el delito de extorsión en el sector de La Pradera. Al momento de su decomiso, se le decomisó lo que fueron dinero producto del curro de extorsión que había realizado una de sus víctimas. Se han remitido a los juzgados correspondientes por suponer el responsable de cometer el delito de extorsión. Asimismo, hacemos un llamado a todas las personas que son víctimas del delito de extorsión, que sigan denunciando a la línea del 143, que gracias a ellos se están dando estas detenciones. Bien, de igual manera, en otra operación se han detenido a otros tres jovencitos. Así es, es correcto. También se realizó lo que es una operación de vigilancia y seguimiento en el sector de La Ribera Hernández, el cual se detuvo a tres personas, una persona menor de edad, la cual había sido detenido tres veces, dos veces se detuvo por lo que es el delito de extorsión y otra vez se detuvo por lo que es tráfico ilícito de drogas. Esta persona se identifica con el alias de Copetín, es miembro activo de lo que es la pandilla 18 y fue detenido en el sector de La Ribera Hernández. Bien, estamos viendo un gran número de menores de edad que han sido detenidos. Es correcto. Hoy en día las estructuras criminales están utilizando los que son menores de edad para realizar lo que son los cobros de extorsión, también para participar en sicariato y es un llamado a la reflexión de todos los padres de familia que siempre tengan cuidado con las compañías que se llevan nuestros hijos y que presten atención a las conductas irrelevantes que están causando en ellos. Así es. Bueno, muchas gracias al portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas que nos ha brindado detalles sobre estas capturas y de igual manera ahí se encuentran las imágenes del decomiso de la buena cantidad de supuesta marihuana que se les ha incautado a estos jóvenes y de igual manera un arma con sus municiones, importantes detenciones que se dan aquí en el norte del país y por supuesto se las presentamos a través de Hable como habla Televisión Digital gracias a las imágenes del Toro Mengiva. Regresamos nuevamente con ustedes hasta el estudio. Gracias a las imágenes del Toro Mengiva.